Ha llegado hoy la hora de salida por este tirano Eso solo perjudica al pueblo Eso solo perjudica al pueblo venezolano Quitarle a quienes más lo necesitan Y les obliga a emigrar para salvar sus vidas Roba los beneficios del petróleo Y les da pobreza a cambio Les da pobreza a cambio Este tirano maduro tiene que terminar La democracia tiene que ganar Este tirano solo sabe robar La democracia ganará Quitarle a quienes más lo necesitan Y les obliga a emigrar para salvar sus vidas Roba los beneficios del petróleo Y les da pobreza a cambio Este tirano maduro tiene que terminar La democracia tiene que ganar Este tirano solo sabe robar La democracia ganará Ha llegado el momento de partir Este tirano maduro Tienes que seguir Para nunca volver Para nunca volver Para nunca volver Para nunca volver Este tirano maduro Este tirano maduro Este tirano maduro tiene que terminar La democracia tiene que ganar La democracia tiene que ganar Este tirano solo sabe robar La democracia ganará Ha llegado el momento de partir Ha llegado el momento de partir Este tirano maduro Tienes que seguir Para nunca volver Para nunca volver Este tirano maduro Tienes que seguir Para nunca volver Este tirano maduro Este tirano solo sabe robar La democracia ganará Ha llegado el momento de partir Este tirano maduro Tienes que seguir Tienes que seguir Para nunca volver Tienes que seguir 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 Tienes que seguir